Ayer en hora de la madrugada ingresaron al local, serían dos jóvenes de estatura mediana. Fueron las 3 y 41 para ser exactos. Nosotros al momento de querer abrir el local, las 6 de la mañana, vinimos a encontrarnos con la sorpresa de que la puerta fue violentada y totalmente abierta. Ahí nos percatamos, ingresamos al predio, nos percatamos de los artículos que tenemos. Y fueron hurtadas un televisor de 49 Smart y una cocina de la marca Tokio. ¿El valor de estos? Y sería un 6,5 a 7 millones aproximadamente. ¿Ustedes cuentan con circuitos cerrados acá? No, nosotros solamente tenemos los videos de los circuitos cerrados de los comercios vecinos, donde muestran correctamente las imágenes, solo que no se ve bien la cara de los delincuentes. ¿Algunos estaban a cara descubierta? A cara descubierta. Uno tenía un quepis, pero igual se logra ver la cara y otro tenía un gorro. ¿Tampoco están con sistema de alarma? Sistema de alarma teníamos. Sonó las 3, como te digo, por eso sé la hora exacta, porque sonó las 3 y 41. En ese momento llamaron todo al policial, pero fue un 5 minutos que ellos ingresaron, quitaron el artículo y se fueron con rumbo hacia Itacurubicería. Sí, y a esa hora en este sitio acá es una zona bastante concurrida, a las 3 de la mañana, los pancheros acá no vieron nada. Y según comentaron, no, nada vieron. Por eso ahora estamos viendo con la policía de criminalística. Ayer vinieron a levantar todas las evidencias que quedaban por el blinde, las huellas dactilares, y para ver el tema del circuito cerrado, del 911, donde son las imágenes un poco más claras.